Si para la escogencia Luis Fernando Suárez hubo suspenso, para la elección del segundo asistente técnico es mayor. Este miércoles se reunió el Comité Ejecutivo en busca de definir el cuerpo técnico para la Copa Oro y la eliminatoria Qatar 2022. Una reunión que duró aproximadamente tres horas, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, no se llegó a ninguna decisión, y es que tienen la presión de que este jueves la federación convocó a conferencia de prensa para anunciar el compañero del timón del colombiano. Según su putivo sports, estos son los candidatos más fuertes, Vladimir Quesada y Harold Wallace, ambos del staff técnico de la federación. Este último de paso observó el primer entrenamiento con Suárez, pero no le han comunicado nada. Misma historia con Walter Centeno, Gilberto Martínez y Johnny Chávez. Al debate, entró la idea de nombrar a otro extranjero para este puesto. 19 horas le resta a la federación para nombrar a quien acompaña Luis Fernando Suárez, rumbo a Qatar 2022. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Así está el tema, don Martín Goldberg, don José Quesada. Mañana al mediodía habrá conferencia de prensa, lista oficial de Copa Oro y el anuncio de quién ocupa esa famosa silla, este famoso puesto, quién será el asistente tico de Luis Fernández Suárez, que puede ser el asistente 1, 2, 3, 4, no sé, porque ya viene con su grupo, pero que hoy por lo menos pareciera tener una trascendencia el contacto de alguien que maneje el tema aquí en Costa Rica. Saludos, Cristian. ¿Quién es el asistente técnico? Está elegido. No creo que lo vayan a presentar mañana y ahorita no sepan quién es todavía. ¿Uno pensaría que la decisión debe estar tomada? No, 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 yo creo que está tomada. No sé, la verdad mejor me espero. A ver a quién elegir. Y después vemos si desenfundamos o nos quedamos tranquilos. A mí me quedan, o me dejaría, perdón, tranquilo, dos nombres. Tuma y Johnny Chávez. Y hay otros que no me dejarían tan tranquilo, como el de Vladimir Quesada y como el de Harold Wallace, porque hemos dicho que se necesita dar un golpecito de estado a las ideas futbolísticas de la federación. Y Vladimir y Harold Wallace son subordinados de Carlos Watson y piensan muy parecido a él. Y el otro que me dejaría en un limbo es Paté, que no sé, Paté se me hace, que es un tipo que sabe mucho de fútbol. Las últimas dos grandes promesas de jovencitos las sacó él, Adrián Alonso Martínez en el puerto y Manfred Galdés en Zapriza. Pero yo no sé si su personalidad dé para que sea el asistente técnico de Suárez.